Vamos a iniciar con Edgar Moreta para que nos dé su favorito a quedarse en esta temporada. Atención, pueblo de la rumana. Adelante, dígalo ahora. Bueno, se queda el escogido y se quedan las estrellas. Se quedan las estrellas y los leones fuera. Adelante, Henry Heredia. Bueno, haciendo un sondeo así rápido, estoy de acuerdo con Edgar Moreta de que las estrellas orientales se quedan. Y los gloriosos Tigre del Liceo, con todo ese asilo de anciano que tiene, se queda afuera. Muy bien. Mira, antes de dar mi opinión, hay que tomar en cuenta que este año hay play-in. ¿Qué es el play-in? Bueno, hay una diferencia que exista entre el quinto y el cuarto lugar. Entonces, ambos van a jugar un partido de eliminación. Ok, muy bien. Clasifica los primeros tres y cuarto y quinto. Creo que el año pasado también. Sí, exactamente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Mira, con respecto a la eliminación, el equipo de los los dos de la escogida para mí tiene un nicho seguro. Ay. Sí, dentro de los para mí, desde mi punto de vista. Y el otro, se estaría debatiendo en ese play-in, entre las estrellas orientales y el equipo de los Tigres del Liceo, para mí son los equipos... Deme dos, que se quedan fuera. Dos fuera. Sí. Entre, o sea, el de una de la escogida... Sí, porque me dio tres. Sí, pero te digo, el partido de la escogida puede ganar cualquiera, pero yo entiendo que el equipo, la capital sin béisbol este año. Ok, bien. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Reb. La capital sin béisbol. La capital sin béisbol. Yo creo que el Liceo ha escogido ahora mismo, no se ven flojos, para mí. Eso es para mí. Ok, muy bien. Señores, ahí está este año la edición de Burote Noticias en Pelota. Nosotros agradecemos infinitamente a la gerencia del canal a que nos haya regalado estos minutos de más para... Dígame. Y nosotros agradecerte a ti también, hermano, por recibirnos. Bien. A ustedes, por caramba, que siempre aceptan la invitación. Aparte de todo, decirle a las personas, sí, que nosotros vamos a estar esta noche en Divinos Restaurants. El restaurante que hace la diferencia aquí en la ciudad de la República. Perfecto. Amigos televidentes, entendemos que por el día de hoy cumplimos nuestra misión. Así está el béisbol dominical. Les invitamos para que este lunes desde las 6 de la mañana esté conectado con Burote Noticias porque usted necesita saber. Un fuerte abrazo, el fin de semana. Pásenla bien. Un fuerte abrazo, el fin de semana. ¡Gracias!